Tirándolo pa' arriba pa' que baile cojotán, baila-me. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Carol Sevilla a punto de enseñar de más, así reaccionó Pipe Bueno. La novia de Emilio Osorio, Carol Sevilla, se encuentra promocionando su nuevo proyecto junto al cantante Pipe Bueno, gran amigo del reggaetonero Maluma. Y es que Carol Sevilla y Pipe Bueno han conquistado la pantalla con la gran química que poseen, por lo que ahora nos han estado revelando detalles inéditos detrás de cámaras de Siempre fui yo, así como los videos que grabaron. Fue en una entrevista con Spoiler Times donde Carol Sevilla recordó lo mágico y las dificultades que representó el grabar dicho videoclip del tema La Canción Más Bonita. En dicha entrevista, la novia de Emilio Osorio, Carol Sevilla, comentó Mira, te vamos a contar algo muy gracioso que eso no se vio. Lo grabamos aquí en México y después de que grabamos la temporada fue como nuestro reencuentro. Fue como que, como encontrarme con mi otra, con mi alma gemela y decir... Y volver a interpretar los personajes fue complicado, yo venía lastimada, me lastimé el tobillo, nos montaron una coreografía donde teníamos una vuelta, después de eso no quedó, después de repente estaba vestida de princesa y yo decía... Y bromeó Carol Sevilla, claramente yo soy la bella y la bestia no lo sé. No lo voy a decir yo, bromeó la novia de Emilio Osorio por lo que Pipe comentó. Hubo un momento donde el video lo pueden ver que yo la cargo y estoy dando vueltas, pero antes de continuar fue interrumpido por la cantante Carol, quien confesó que su vestido se rompió en plena grabación. Y se me rompió el vestido, dijo entre risas la ex chica Disney, a lo que Pipe aclaró que no se había roto, simplemente se había desabrochado, por lo que pudo provocar que la actriz Carol mostrara de más. O sea, no se rompió, simplemente se le zafó el broche. Declaró Pipe bueno, mientras que la cantante Carol habló de la gran química que ambos poseen frente a la pantalla, pues a pesar de que sus carreras musicales son distintas, ambos compaginaron y encajaron perfecto. Pero fue una experiencia muy bonita, aparte la canción es preciosa. Y una de las cosas que nos gustaría recalcar es que Pipe canta un género diferente al que yo canto, y el poder cantar que nuestras voces conectaran es un trabajo muy grande. Pero la verdad es que todo se acopló muy bien, detalló la novia de Emilio Osorio. ¿Y tú qué opinas del detalle que tuvieron Carol Sevilla y Pipe Bueno al accidente de su vestuario? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.